Muy bien, buenos días, hoy vamos a hablar un poquito, bueno, antes de hablar de mí, claro que sí, soy Oscar Abad, como ha dicho el compañero, desarrollador WordPress, y bueno, ahora mismo acabamos de juntar, digamos, con Fernando, Fernando García Rebollido, con el que grabo los podcast y tal, pues hemos montado una especie de, por llamarlo de una forma, agencia de desarrollo, ¿vale? Solo de desarrollo, para agencias y tal. Bueno, yo, me gusta mucho el tema de podcasting, y en este caso, bueno, estos podcast son dedicados en cuanto a WordPress, ¿no? Tenemos estos dos, este y este son ya antiguos, pero están ahí, todavía podéis consultarlos, porque es temática que, bueno, pues no cambia mucho, ¿no? Con el tiempo. Y ahora mismo tenemos estos dos, no, perdona, es al revés, estos dos son los viejos y estos dos son los nuevos, ¿vale? Y en ese total, y el repositorio WordPress. En este último, que hemos hecho hace un poquito, ahí en directo, en el repositorio WordPress, los últimos plugins que se publican en el repositorio, que pueden ser interesantes, y hemos hecho una muy graciosa de los plugins más curiosos, ¿no? Un poquito, si no habéis estado, pues lo escucháis cuando podáis, porque, bueno, apenas no verlos, ¿no? Han sido graciosos. Bien, sin más, vamos a hablar de Members Inside. Bueno, en este caso, vamos a ver WooCommerce, ¿vale? Hay más opciones, ¿vale? Voy a os comentar un poquito. ¿Cuántos de aquí habéis utilizado WooCommerce? Vale, no está mal. ¿Y cuántos de aquí tenéis un, o habéis montado, o tenéis un Members Inside? Sí, señor, ahí os veo listos, ¿eh, señor? Además, chines, ¿eh? Tienes ganar chines, ¿eh? Ah, sí, de pruebas. Para que no sepa un Members Inside, digamos, pues al final es un sitio de miembros, ¿no? Hay que poner, ¿vale? Un sitio de membresía, una web de afiliados, por llamarlo de alguna forma, o de socios. Lo que queremos en este caso, digamos que va a haber una serie de gente, pues que va a pagar, ¿no? Bueno, puede ser gratis, ¿vale? Tenemos, podemos tener una web entera, completa, restringida, podemos tener partes del contenido restringidos, que igual mola más, podemos tener algunos ciertos productos o ciertos contenidos restringidos, y podemos tener productos o servicios VIP, ¿vale? Hay más opciones, ¿eh? Pero os doy algunas aproximaciones para que le deis una vuelta, ¿no? Porque igual estáis interesados en montar bien para vosotros o bien para clientes, ¿vale? Pero si tenéis que pensar en montar para vosotros, así os dais una idea de lo que puede ser. Al final lo que hace es el socio o miembro, pues paga una cantidad o no, ¿vale? Puede pagar una cantidad o no, ¿vale? Por tener acceso a ciertos contenidos premium que no son accesibles para el resto. Yo lo que siempre aconsejo es, para, claro, si cerramos la web completamente, no lo va a ver la gente. Solo van a ver los que tienen acceso, ¿vale? Entran, introducen su contraseña, pagan lo que sea, o un dinero al mes o un dinero al principio, o no pagan, lo que queremos, ¿no? Lo que sí sería bueno para mover esa página web es tener contenido, ¿vale? Si no tenemos contenido, esa página web no se va a mover. Google, pues no la va a indexar el contenido que hay dentro, ¿no? Pues está capado, digamos. Y lo bueno es eso, igual restringir parte del contenido para que el resto del contenido, por lo menos, el resto del texto, pues por ejemplo, imaginaos que tenemos un curso, por ejemplo, la primera lección del curso, pues tenemos un texto, tenemos el vídeo, por decirlo, un ejemplo, y luego tenemos otro texto, ¿no? Pues bueno, pues ese vídeo, que es de pago, ¿no? Es la cosa de pago, es el vídeo, ¿no? El tema 1 del curso tal. Bueno, pues eso lo podemos restringir y el resto del contenido sigue haciendo efecto en Google, ¿no? Explicamos lo que es el curso, que no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Vamos a ver. Como os he dicho, puede ser gratuito, puede ser un pago único, pues por ejemplo, pagamos 100 euros de por vida. Pagamos 100 euros al comienzo y ya está, ¿no? Esa es una opción. Otra opción es que paguemos, no sé, 5 euros al mes o 35 euros al mes, ¿vale? Esa es otra opción. Y otra opción, por supuesto, es, bueno, puede ser también anual, ¿eh? 100 euros al año o 30 euros, como queramos. Y que sea gratis. Hombre, gratis pasa un poco raro, pero los hay. Hay sitios de membresía, pues que al final son foros privados, ¿vale? Y los hay, ¿vale? Que no cobran. Hola, ¿cuál tal? Vamos. Vamos a ver. Nosotros, ¿qué queremos cuando montamos o cuando queremos montar un membership site? Bueno, si es para nosotros, si es para un cliente, es montárselo y ganar el dinero de montar el membership, ¿no? Pero lo que queremos son ingresos. Queremos dinerito, ¿no? Y además los membership sites son muy golosos porque, generalmente, si hacemos eso de, pues no sé, 20 euros al mes o 5 euros al mes, nos va a generar dinerito todos los meses, que eso nos gusta mucho. A mí también me gusta, ¿eh? Entre los meses, ¿sabes? Hombre, si tienes 3 personas que te pagan 5 euros, pues no. Pero, claro, imaginaos que tenéis, no sé, 2.000 personas, una barbaridad, ¿no? Que os pagan 10 euros o 15 euros al mes. ¿Eh? Eso mola, que sí. Eso es el que va existiendo en el marketing toda la vida. Sí, 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 sí. Pero, bueno, conseguir eso molaría mucho, ¿verdad? O sea, yo creo que a todos nos gustaría, seguramente. Si alguno dice que no, ¿eh? Pero lo que cuesta es conseguir eso, ¿vale? O sea, montar un membership site es muy sencillo, como vamos a ver, pero conseguir todo eso, toda esa gente, todos esos dineritos, es más complicado, por ejemplo, para eso estáis que trabajar, claro. Vamos a ver, vamos a ver algunos ejemplos. Estos ejemplos no tienen por qué ser de WooCommerce, pero simplemente para que tengáis algunas ideas. Hay de todo, ¿eh? O sea, hay membership site de cualquier cosa. O sea, que imaginación al poder. Vale, vamos a ver. Este es una, bueno, se vende cursos, una membership de cursos de yoga, ¿vale? Tiene diferentes, pues yoga, yoga y más yoga. Solo de yoga, ¿vale? Bueno, pues aquí, por supuesto, siempre hay que dar un poquito de aliciente a la gente para que entre y prueben un poquito el producto, ¿no? Prueba esos 30 días y si le gusta, pues bueno, pues luego, no sé, tampoco he entrado mucho, porque no soy socio, pero, bueno, cursos de yoga, pues habrá diferentes técnicas tácticas y tal, ¿no? Es que entiendo que a la gente le puede gustar, ¿no? Si le gusta el tema de hacer ejercicios, de yoga, o estar tranquilo, o esas cosas, pues hay. Otro ejemplo. Esta mujer, son vídeos de formación en arte, ¿vale? De pintar, dibujar, y ese tipo de cosas. Que, bueno, son ideas, ¿eh? Que es que yo, por ejemplo, esto hace unos años igual no se lo había pensado. O sea, no era una opción o no estabas pensando que se podría hacer eso, ¿no? Pero cualquier cosa que tengáis en la cabeza es que es prácticamente posible. En cuanto a vídeos o en cuanto... No tiene por qué ser solo vídeos, ¿eh? Puede ser incluso tutoriales, ¿vale? No tiene por qué ser el contenido que pagas, tiene por qué ser vídeo. Puede ser audio, que también los hay, ¿vale? Incluso texto, ¿vale? Un curso de un enlace en texto, es posible. Depende de la temática. Igual es más posible hacerlo en texto. ¿Vale? Vale, este es otro que, este es gracioso, bueno, es el, tú pagas X dinero, cada cierto tiempo, creo que es al mes, y te mandan un pack, te mandan packs de juguetes para la mascota, ya sabéis, ¿no? Los típicos estos de, no sé, de goma para que los muerdan y ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, es una forma de nosotros ahorrar un dinero, porque al final tú pagas 10 euros, bueno, no sé cuántos, ¿eh? Si sean 10 euros o 15 dólares o lo que sea. O sea, pero claro, si te gusta mucho tu perro y en vez de ir a la tienda a comprarle un, 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 un esto de morder que te vale 25 euros, vete a saber, pues, aquí te mandan los que ellos quieren también, ¿vale? Un paquete, cada cierto tiempo, y, y mola, yo creo que mola. Yo no tengo perros, ¿eh? Pero bueno, yo creo que molaría. Bueno, perros, eh, sí, perros, perros, porque no hay gatos, ¿no? Perros, ¿vale? Vale, este, este es gracioso, lo vi el otro día, no lo conocía. Mira, es lo mismo que el de los perros, ¿vale? O no, el de las, no sé si sabéis, el de las, este es muy famoso, el de las cuchillas de afeitar. Se mola mucho, ¿verdad? Bueno, pues es otro, otro tipo de membresía, ¿no? Que al final, no sé cuánto, pagan, pagan muy poquito al mes, un dólar al mes, y luego te mandan, todos los meses, pues, no, te mandan, no sé si va una vez al mes, o cada vez, te dan lo justo, digamos, o para que te llegue para afeitarte al mes, o algo así, ¿no? Eso, ¿no? Unas cuchillas desechables y tal, y también luego paquetes que venden con sorpresa, o algo así. Pero mola mucho, porque mira, me he afeitado ayer, ¿vale? Eh, ya la cuchilla ya me rascaba, la última, ¿vale? ¿Dónde está? De Gillet, Pro, Jolly, Jolly, y estas. Y digo, tengo que comprar, porque es que me rasca mucho. Voy a la tienda y compro esa, la Pro, ahí está la Pro, ahí y tal. Eh, 13,40, cuatro cuchillas. Es una barbaridad, tío. Es carísimo, ¿no? Es carísimo unas cuchillas de estas 13 Lerux. No me jodas. Entonces, claro, este M&S, viendo lo que hay, lo que está costando, ¿no? O sea, lo que ha hecho es montar ese M&S, y tiene, creo que tiene más del 25% del mercado estadounidense, tiene, de cuchillas, ¿eh? Claro, claro. ¿Cómo se llama? Hay que ver el vídeo. El vídeo fue lo mejor, porque consiguieron viralizar el vídeo de anuncio, ¿sabes? Y el vídeo es súper, súper, tal. De hecho, es un ejemplo de más de marketing y tal, y... Claro, tú te de cuenta que, hombre, si lo piensas un poco, es un dólar al mes, que al final del año son 12 dólares, ¿vale? Bueno, 13,40, me ha costado a mí esto, pero son cuatro cuchillas. Que sí, que tienen cinco o seis chismas de esas, no, cuchillas de esas, así. En vivo no van a hacer negocio con la ficha de una alta, en X tiempo, pero sí que... Cada X tiempo, pero es el tema de cada X tiempo. Va a afectarse por lo menos una vez a la semana, a ver si me entiendes. ¿Eh? No van a ir por ahí como un mándigo, ¿sabes? ¿Vale? Bueno, pues este lo que hace es lo mismo que eso, pero con calcetines. ¿Eh? El otro ya lo vídeo me dijo, qué curioso, fíjate. Porque al final ellos te mandan, hay diferentes, aquí no lo tengo, pero... Tienen diferentes planes, ¿vale? El de un par de calcetines al mes... ¿Pero es un calcetín? Tienen diferentes, diferentes packs. ¿No es un calcetín? No, un calcetín no, un par. O te mandan un mes uno y el otro, en vez de la siguiente te mandan el otro, ¿no? Waiting, waiting. Processing, sí. Pues eso, funciona así. Entonces, bueno, pues ahí depende de... Hay también para chicos y para chicas, ¿eh? O sea, ahí... Mola mucho. Es una idea que supongo que le estará funcionando, pero es curioso. ¿Calcetines? ¿Calcetines? No sé si hay medias, no creo que haya medias. No, 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 es que el concepto ya me flipa, o sea, cada mes te mandan un par de calcetines o tres pares. Depende del pack que cojas, hay pack de más. Imagínate que somos una familia, tengo cuatro críos, pues bueno, pues es más calcetines para los chavales también. Depende, hombre, te echas cuentas, es echar cuentas y ahora es muy de moda, bueno, moda no, todo el mundo. Amazon, tú compras en Amazon, paga los 15 euros o 19 euros que son al año, ¿no? Y el gasto de envío en esos premium, ¿no? Pues no lo pagas, no lo pagas, ya los tienes pagados, digamos. Y claro, te llega el día siguiente, de dos días. ¿Sabes lo que...? Yo estuve a punto de comprar las cuchillas por Amazon, pero digo, voy a bajar abajo, porque al final la tienda la tengo abajo, ¿no? Pero bueno, miré luego y eran 12 y pico. O sea, tampoco era... Es que son clarísimas las cuchillas, tío. No sé cómo las hacen, no sé las... Vale, este lo conocéis todos, supongo, boluda. Es un sitio de membresía que no está hecho con WooCommerce, está hecho con EDD, Easy Digital, Easy Digital, todo lo más. Y este lo que hace es eso, ¿no? Vender cursos, ¿no? Vídeos, videocursos, ¿no? Online, que tiene... Bueno, la filosofía de este hombre es un curso, 10 vídeos, tú pagas 10 euros al mes, para siempre, ¿no? Hasta que te des de baja, eso sí, hay que darse de baja. Entonces luego, este está hecho con EDD. Y este, no tengo en la página, pero si entras en cualquier de estos cursos, vas a ver las 10 temas, ¿no? Tiene 10 temas, y en cada tema vas a ver un texto de explicación del tema, pues es texto para Google. Y luego el vídeo, que si no estás suscrito, va a ver, no puedes acceder a este vídeo, porque tienes que estar suscrito. Pincha aquí para suscribirte, 10 euros, ¿no? Vas, y te lleva directamente a pagar 10 euros. Y luego abajo, texto. Todo ese contenido, ese texto, Google lo está indexando. Claro, no es lo mismo que si yo pusiera aquí el curso básico de WordPress. Entro y veo las 10 lecciones, para que me enches en cada una de ellas, y luego entro y veo el vídeo. No tiene contenido ese... O sea, al final tiene menos contenido. ¿Vale? Tiene menos contenido. Entonces le funciona muy bien, ¿vale? Luego vamos a ver, ya hemos visto unos ejemplos. ¿Algún ejemplo así raro? Si tenéis algún ejemplo, conocéis algún ejemplo raro, me gustaría saber. A ver, a ver. Apadrino un escritor. Apadrino un escritor. Yo soy escritora. Sí. Y... ¿Cuánto quieres? Apadrino un escritor. Sí. Es un tipo Patreon que te paga por el contenido. Recibes textos que ya escribes. Si a ti te gusta... Esos textos son solo para ti, bueno, para los que te pagan los chiles, ¿no? Para los que te pagan el dinerico, ¿no? Pues mola, mola mucho. Y eso es una página web, ¿qué dices que se llama? Gabriela Campbell. Gabriela Campbell. Sí, que es una... Es Gabriela Literaria. Ella imparte cursos de escritura. Ajá. Y bueno, aparte de escritora. Pues mira, son ideas curiosas que... Es una idea que me parece muy importante. Sí, sí, sí. Claro, claro, porque tú eres escritora, claro, sí. Me llama la atención, claro. No, pero está muy bien. Es una cosa que no se nos había ocurrido. A mí, por lo menos, no se me había pensado. ¿Alguna otra cosa más que habéis... Yo la tengo varios. Me he visto que es peculiar. A mí, el que me flipa es el de AlgunaPregunta.com. Sí, me suena que he habido lo oído, pero... El concepto de AlgunaPregunta.com me flipa, tío. Son hangouts de Google en los que la peña se conecta. El tío está haciendo un hangout con otra persona, con un experto o lo que sea. Y es una obra de una especie de webinar en el que la gente, además, puede... Bueno, de hecho, no en webinares, pero los cobran. Aquí tenemos la... Tenemos la cosa de que, bueno, es que ha volvido a la función a todo, prácticamente. Porque él vende mucho. O sea, le ha sido mucha gente de todo lo que saca, prácticamente. Porque eso tú, ese formato de Membres eSide, ¿tú lo piensas? ¿Para hacerlo tú? ¿No? Yo tengo el que te he dicho que tenía preparado es una cosa parecida, no evidentemente de esa temática, pero el concepto es el mismo. Pero el tema es que lo vendas. Es el tema que la gente lo conozca, que la gente lo venda, tal. Hay que moverse, claro. En este caso, boluda, pues... Claro, el cliente va a cobrar para acusar más, pero como idea de negocio me parece simplemente brillante. Sí, además, ya sabes que boluda, Joan Boluda es el crack de los Membres eSide, ¿no? Y todo quiere, Membres eSide, le gusta mucho. Quiero decir que el hecho de que tú cobres la hora, porque realmente estás cobrando la hora de consultoría, en este caso, con gente que te está haciendo preguntas, Sí, 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 está muy bien. Pero oye, hay un tío que sabe de, pues eso, de Membres eSide, o de Nutrición, o de... Sí, sí. O de lo que sea, que está aquí para... Casi que sí que... No, está muy bien, está muy bien. Es una idea curiosa. ¿Cuál? Boluda tiene otro que es el... No, es el ha venido. ¿El ha venido o el está en meta? El de Workpress. El de Workpress lo ha venido, sí. La ha venido, la ha venido. Sí, bueno, lo vendía. No sé si lo ha vendido, pero sí lo vendía. ¿La vendía o te apuntas, te vas al mes y él te va a... No, él no te va dando curros, sino que tú vienes curros ahí y tú, digamos, que es como InfoYo o algo así, ¿no? No, eso es un trabajo de Workpress, además. Tiene que ver con cosas de Workpress. De un tío que dice, oye, tengo una web y quiero que me ayudéis con el copywriting. Sí, por ejemplo, sí. El que paga realmente el Membres eSide es, digamos, el profesional. No el que pone el anuncio, sino el que puede interesarle. Sí, pues sí, eso, el que curra, digamos. O la agencia o el freelance o lo que sea. Bueno, vamos, que queda poco, dice. Bueno, ¿cuesta mucho montar un Membres eSide? No, no cuesta, no cuesta mucho, ¿vale? Tampoco es tita, pero bueno, sí, no cuesta mucho, ¿vale? ¿Cuesta mantenerlo? Sí. Ya os digo, depende del Membres eSide que tengáis, hay que mantenerlo. Hay que hacer vídeos, hay que hacer no sé qué, o hay que enviar las cuchillas, o hay que hacer los calcetines. Bueno, hay que hacerlo, ¿vale? Y en este caso también hay que ponerse de acuerdo con proveedores, déjamelo más barato, ese tipo de cosas, ¿no? Cuesta, cuesta mantenerlo, ¿vale? ¿Y qué implica esto? Pues mucho trabajo. Trabajar, trabajar y trabajar. O sea, esto no es, voy a hacer rico, voy a hacer un sueldo de no sé qué, voy a sacar pasta y voy a estar aquí sentado. Pues no, hay que currar. Y sobre todo antes, hasta que lo tengas funcionando. Una vez que lo tienes funcionando, hay que currar, pero bueno, ya estaba más tranquilo porque tienes tu dinerito en el bolsillo, pero hasta que no funcione eso, hay que dedicarle mucho tiempo y mucho trabajo, ¿vale? O sea, que no es... Bueno, aquí tenéis una serie de plugins, ¿vale? Con los que podemos hacer Membres eSide, ¿vale? Por supuesto, WooCommerce, que se lo voy a comentar hoy. Tenemos Membrepress, Resting Content Pro, Paymemory Pro, Easy Digital Downloads, que es el que está hecho de Joan Boluda y creo que casi todos los hace con ese. Y ese, hay unos cuantos, hay más, ¿eh? Hay muchos más. Depende, no tiene por qué ser WooCommerce, no tiene por qué ser EDD, depende de la cosa que queramos montar, pues igual nos viene mejor otra opción, ¿vale? Este, por ejemplo, tiene versión de pago, o sea, freemium, versión fanfree, y luego tiene algunos añadidos, o sea, addons y tal, pero bueno, es verlos un poco. Yo voy a hablar de WooCommerce, bueno, porque WooCommerce, el más extendido igual, voy a hablar de WooCommerce, ¿vale? El WooCommerce más el plugin, o sea, el WooCommerce como tal, él como tal, no nos permite, o no tenemos esa funcionalidad de crear un Membership Site. Vamos a utilizar el plugin Membership. Voy a, este plugin es de WooCommerce, pero bueno, tenemos otros plugins que hacen parecido, por ejemplo, está aquí Giz, la empresa Giz, ya la conocéis, tiene plugins muy buenos, ¿vale? Y tiene uno similar a este, que es muy bueno, ¿vale? O sea, no podéis elegir cualquiera de los dos, ¿vale? Yo voy a hablar de este. Bueno, este, aquí veis un poquito las tarifas que tienen, las sigue manteniendo, o sea, para un sitio 149 dólares, cinco sitios y 25 sitios, son muchos, pero bueno, ¿vale? Este lo que nos permite es, con este vamos a gestionar los miembros. Bueno, los miembros son los suscriptores, los socios, o como que lo queramos llamar, ¿vale? La gente que se suscribe, lo vamos a gestionar con este plugin, ¿vale? Aquí podemos crear las diferentes categorías, por ejemplo, yo he puesto el ejemplo de, pues eso, gratis, pues que acceda a muy poco, ¿vale? Pero bueno, que vea el texto y tal. El P11, pues que acceda, pues no sé, es un ejemplo, ¿eh? Que igual, por ejemplo, en el ejemplo que vemos de boluda, solo hay un tipo de usuario, ¿vale? El que acceso y no acceso, por ejemplo, ¿no? O de pago o no de pago. Plata, bueno, podemos gestionar todo esto, ¿no? Y a cada uno de estos, digamos, planes, les podemos configurar para que tengan acceso a unas cosas u otras, unos más, otros menos, y ahora veremos un poquito el ejemplo, ¿vale? También nos permite restringir conterrido, ¿vale? Este plugin, ¿vale? Restringir ciertas páginas y tal. Este, en formato, así como en la página, para clickear, digamos, solo permite las páginas. O sea, una página entera o una entrada entera, ¿vale? Que te la restrinja. Pero, aquí estamos. Luego, lo que mola son los shortcodes, ¿vale? Este tiene varios shortcodes, y este es para restringir contenido. Si veis aquí, el ejemplo, pues aquí ponemos contenido, ¿no? Texto, pues este curso no sé qué, en esta lección vamos a hacer... Luego ponemos este shortcode, y aquí metemos, por ejemplo, el vídeo, ¿no? Incluimos el vídeo, y aquí cerramos el shortcode, ¿vale? Y luego más contenido, ¿vale? Esto, sencillo. Pero, otro ejemplo, ¿vale? Este no es igual, ¿no? Ah, vale, no veía el plan. Vale, aquí podemos restringir los planes, ¿vale? Este está... Aquí, este contenido solo es visible para los miembros de estos, ¿vale? Los de oro y plata. Los de bronce no venían esto, ¿vale? Para eso... Pero lo bueno que tiene estos, ya que es un poquito, un poquito lío, un poquito, voy a decir, trabajo, ¿no? Poner los shortcodes, pero es que nos va a generar más, más, más posicionamiento en Google, ¿vale? Entonces, no cuesta nada poner ahí, ¿eh? Escurrido, pero es mejor que capar toda la página entera, entonces luego no Google no la inexa. Y aquí tenemos un ejemplo un poco más completo. Vamos a ver, ¿eh? Arriba, el contenido, bueno, texto, ¿vale? Aquí vamos a hacer esta lección, tenemos aquí un mensaje que se le va... que lo van a ver los que no son miembros, los que no son socios, los que no pagan. El que ya es socio no va a ver ese mensaje, pero aquí vamos a poner lo típico, ¿no? Para ver este contenido, tienes que estar suscrito, no sé qué, puse aquí para llevarte a la caja, ya para pagar 10 euros, ¿no? O 20 euros. Ese es el texto que va a ver el que no está suscrito. Y luego tenemos en este caso el ejemplo del contenido que van a ver los de bronce y plata y el contenido que van a ver los de oro, ¿vale? Es un poco más... con todas las opciones, son un poco más de opciones y luego ya el contenido normal, el texto que sobre, ¿no? ¿Se puede anidar? Se puede anidar, no. ¿Un short code dentro de otro de estos? No. ¿Por qué? Porque el de oro no va a ver el de bronce y plata. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, claro, el de oro ve todo, ¿vale? Pero es que este de aquí, este de aquí solo lo ve el de oro, no lo ven los de bronce y plata. Chaval. Chaval, tal mea. ¿Vale? Este, como comprenderéis, este de oro, solo lo ven los de oro. Y no ven... Los de bronce y plata no ven ese, ¿vale? Vale, hemos visto WooCommerce más Memberships y esto, el Membership gestiona los usuarios, los socios, pero no nos gestiona el tema de los pagos recurrentes, que es lo que nos más interesa. Hay que decir que estos plugins, bueno, el de WooCommerce, el de Membership y el de Suscripts también rondan de WooCommerce, ¿eh? Rondan los 250 dólares, 250. Buena opción la de GIF, ¿vale? Que son más baratitos y molan más. Vale, en este caso habría que utilizar otro plugin que se llama Subscriptions, ¿vale? De WooCommerce también y este lo que nos va a permitir es gestionar estos pagos recurrentes. Esos 10 euros al mes o 10 dólares o lo que sea, nos permite... Y a mí me gusta mucho porque he puesto aquí Stripe. A mí, personalmente, me gusta Stripe porque me gusta. Es que es más rápido. Y además, Stripe, yo creo que es el único ahora mismo que no te saca de la página web, ¿vale? No te lleva a la caja rural o lo que sea, ¿no? Que te suele llevar a otra página para luego volver. Pues te sale un pop-up o una ventana modal, ¿no? Y ya pones ahí los datos en tres cositas. El número de cuenta, o sea, el número de tarjeta, el CCVS y venga, tira. Para adelante. Y me gusta mucho ese. Entonces... independientes, tiene la ventaja además de que no es, pues claro, la CECA o cualquier TPV de cualquier caja en España, aparte de que para que te lo confedan, a veces es un coñazo, además hay que configurarlo, si confederlo no es... Sí, bueno, bueno. Esto está muy bien. ¿Cuatro códigos ya? Sí, sí. Nos trae como la mucho. Bueno, aquí tenemos los precios también que manejaré este plugin y poco más. Ya está. Ya hemos terminado. ¿Vale? Y... Bueno, gracias. Es que cualquier pregunta o duda así que pueda yo ayudaros en este momento, pues bueno, me decís alguna duda o algún ejemplo que tenéis también. ¿Aconsejas más que se te ha digitado un log? Depende. Depende. Es que el EasyTD es para descargas. No es para... Es que WooCommerce también puedes hacer envíos. Tienes ya... A mí me gusta mucho más el EasyTD, depende de para qué, porque es mucho más ligero. Es que WooCommerce es más completo, ¿no sabes cómo te digo? Te incluye más cositas. Y... Al final tienes todos los añadidos de WooCommerce. Eso es. En cuanto a tú puedes vender una serie de productos y además... Eso es. En cambio, el EasyTD está orientado... También tiene un plugin, un add-on para vender productos físicos, pero no... Pero está orientado a productos digitales. No sé... Vídeos o... Descargas. En mi caso, si me vas a decir, prefiero Restic Content Pro. También es otra opción. También es otra opción. Sí, sí. Otra opción, sí, señor. ¿Preguntas, dudas? ¿Sugerencias? ¿Ejemplos? Nada. ¿Has montado uno que funcione bien? Que funcione? Yo... Para mí, dices. Para mí, lo monté, pero no funciona bien. Pero es el tema ese de... Hay que moverlo. Yo he montado para clientes y que les ha ido bastante bien. Pero es que hay que trabajar mucho. Claro, esto es como... Esto es como todo, mira. Dices, tengo una idea cojonuda para un hombre. La preparas, la montas. Y luego hay que borrar todos los días pues igual dedicarle X horas, ¿vale? Claro, pues todos los días. Bueno, todos los días entre semana, lo que sea. Y hasta que ves los resultados puede pasar o que no funcione nunca. Ese es el problema. Hay persistencia, persistencia a saco. Si no... A ver, si la idea es muy buena y luego ves que se puede vender muy bien y tal... Tienes en mente algo, ¿eh? Cacetines. Cacetines, cacetines. Bueno, bragas, tío. Ese me ha borrado, tío. A ver, ¿ves? Es curioso y seguro que... Y seguro que... Seguro que en Estados Unidos está funcionando. ¿Eh? ¿Que no creéis? Yo seguro que está funcionando, ¿eh? Hombre, los calcetines se tienen en el lavador, amistiosamente. Mira, yo... Están borrabando. El problema es cuando los tienes con el agujero y dices, hostia, tengo que bajar a la tienda a comprar calcetines. Te llaman al tífer en casa y vea tu paquete de estas... Sí, claro, ves a otros mandan y dices... plan... Yo ahora mismo no lo veo, pero es posible. Vender solo calcetines izquierdos o calcetines derechos, dependiendo... Eso lo veo menos todavía, ¿eh? Pero bueno, es una idea que le puedes dar una vuelta. Sí, porque igual hay personas que solo... Bueno, habrá gente. El tema de los winvership lo que... Lo mismo que con las tiendas online. Al final, yo soy de la opinión de que depender en cualquier tienda online, depender de un... tercero, que es el que hace los envíos y demás, en este país y por hoy es peligroso. es peligroso, pero bueno... yo soy de la opinión de que siempre es mucho más interesante vender infoproductos. Claro, claro, pero depende de tu... de a qué te dediques tú también, ¿no? Evidentemente, pero quiero decir, si vas a... si tienes una idea de plantero muy inmensivo, siempre va a ser más interesante vender cuestiones de infoproductos. Por ejemplo... Te evitas envíos, te evitas paquetes, te evitas... Imaginaos ahora, imaginaos ahora mismo, ¿no? Aquí en Irún, o en Donosti, por ejemplo, una membresía, una carnicería, por ejemplo, ¿vale? Bueno, soy asiste, de hecho, yo ya gano, pero a la gente sí. Hay un chico, yo soy de Amurrio, ¿vale? Y el lezama, que es un pueblo que está al lado, no es lezama de Bilbao, ¿vale? Es otro lezama. Él tiene, pues, de ternera, carne de ternera, bueno, todos los meses, pues hace sus packs de ternera y estamos suscritos, nosotros le dimos 20 o los meses y te pagamos, no sé, 50 euros por un paquete de no sé cuántos kilos, ¿vale? Es una membresía. Vale, no tiene monta Google Commerce, pero es una membresía. Yo pago los 30 o 50 euros y carne fresca, pim, pam, ¿sabes? Es una membresía, ¿no? Eso no son ideas, está bien hecho, ¿no? Es buena idea, digo. Es con verduras. ¿Eh? Aquí en Irún, hay con verduras. ¿Ah, sí? Te suscribes, te mandan a una caza de verduras para la semana. ¿Ves? Está muy bien. Claro, porque al final te lo traen. El famoso discovery marketing que se llama, Sí. Tú te apuntas a un producto, los calcetines o las cuchillas a pintar. También. Te mandan un paquete con cuchillas a pintar. Eso es. Yo no he pedido esta, esta o esta. Si me mandan el producto para que me digas, oye, esta me gustó, quiero comprarte esta o esta o la otra. Eso es. No, la ventaja que tenemos ahí, digamos, al posible cliente, en este caso, en el caso de enviar, que se lo enviamos. Él no tiene que ir a ningún sitio a comprarlo y tal, que al final desaparece la cartera, ¿no? Vamos a Eroski, vamos a Natal, por no ir hasta allí y tal, que hay mucha gente en la cola y tal. Pues es porque triunfa Amazon también, ¿no? Porque tú le das al click y al día siguiente lo tienes ahí. Llamas del cartero, o el de MRV, o el que sea. Y mola mucho. ¿Alguna cosa más, chicos? ¿Chicas? ¿Nada? Pues venga, afuera. Aplausos. 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 Aplausos.